¡Suscríbete al canal! Y de vez en cuando saliendo con los nietos. Yo siempre estoy dispuesto, porque además eso es lo que me gusta. Pero no he sido dichoso, a mí nunca me han llamado para eso. Una vez, hace mucho tiempo, un campeonato que hubo en Panamá, que fue, estamos jugando una competencia aquí en La Habana, que fue cuando empezó Gurrielito y Kendri Morales. Y yo voy para el entrenamiento, ya para cuando en los últimos juegos del campeonato, ya yo estaba ahí, y de ahí vamos para Panamá. Y en Panamá se ganó el campeonato y se dieron bastantes honrones. La única vez que he ido yo, el equipo Cuba, yo dije una vez, una gracia, y me costó la no presencia del hijo mío en un Super 12. Porque yo dije que para jugar cinco juegos, había que llevar que esté bien, y olvidarse de los nombres. Tú vas a jugar la serie en Caribe, que son cuatro juegos, porque para jugar cinco es que vas a discutir. Y tú vas a poner al equipo por los nombres, no pueden tener buen resultado. Tú tienes que llevar el que esté bien en ese momento, y tú vas a jugar cinco juegos pelotas nada más. Por eso yo respeto el criterio de la comisión, y de eso yo no hablo. Bueno, los entradores pueden mejorar, pero yo entiendo que el entrador cubano tiene la calidad suficiente. Lo que pasa es que el jugador es el que no presta atención a lo que le dicen los entradores. Yo pienso que hay que darle mucha más atención a los jugadores. No es solo que lo tengan hospedado en un hotel, sino hay que darle más atención porque siempre están fuera de su casa, y muchos tienen problemas. Y esos problemas, ¿quién los va a resolver si no son ellos? Cuando van al juego, vienen con el problema en la casa, y ahí es donde viene la misma en el rendimiento. Hay que tener un poquito más de cuidado y darle más atención a todos los jugadores. Ya yo no quiero dirigirme, porque conmigo se portaron muy mal el año que yo dirigí. Lo hice bastante bien, no me lo consideraron, y el otro año me quitaron sin yo saber nada. Bueno, yo creo que eso es una cosa muy bonita, y todo el jugador siempre está optando por llegar a lo máximo de su carrera, y en este caso lo máximo es estar en el mejor de la fama. Pero yo pienso que eso se paró por alguna negligencia de alguien, porque hay jugadores que pueden estar ahí. No sé con qué objetivos habrán parado eso, porque no se ha comentado más nada. Uno dice que el lazo pudiera estar, y es cierto que pudiera estar. Otro que Pacheco, que me imagino que por ahí ha sido que se ha parado toda esa gracia, por Antonio Pacheco, que ese sí pudiera haber estado ahí de un principio, y no lo está. Ayer me entregaron el cuadro ese y más nunca lo he visto. Lo recogieron, ayer me enviamos y yo no lo he visto más nunca. No sé dónde está, ni dónde es el Salón de la Fama. El final de Río para salir de ese mal momento tiene que tener, aunque sea tres jugadores que dejan rones, porque Pacheco tiene, y la defensa más o menos es bastante buena, pero no tiene bateadores que dejan rones, porque el final de Río pierde con los juegos cerrados, porque no hay quien impulse una carrera, ni uno que dejan rones. Jugadores talentosos hay. Ahora, el trabajo en el entrenamiento es el que no veo correcto, porque a los muchachos desde niños le enseñan cuando le ponen un batintín, que le hacen una bola, un boleo, y dicen, no, tiene que batear para el medio del terreno, y para el medio del terreno. Y a esta altura del baseball, eso hay que borrarlo, el bateador que tenga estatura, tiene que tirarle para arriba la bola, o de lo contrario, nunca va a tener un ronero. Y eso es lo que está pasando en Pina Terri. Un director de una empresa que no sea rentable, al otro año lo cambia, y desde cuando Cuba no gana un campeonato. Se han hecho cambios que ellos no debían estar, porque yo he visto ahí caras nuevas, y este es de donde salió. El que tiene condiciones, porque fue buen jugador, y además es buen entrenador, no está.